Un aplauso para Kenneth Falcord y Marcella, que su maestra es un gran acto. Un aplauso para Tostantur, que tiene furaje de aquí, de demostrar que Tostantur va a votar. Un aplauso para Tostantur. Damas y caballeros, me estáis corto, paso a pie de mitilante a papia. Me estáis partido país, que no existe más, el amor. Pero nos lindan Alex Rosario a pisar, siempre, votar que es para showroom, que contiene el resultado de tal otro guanta. La club está manejando los países. Damas y caballeros, usamos la cabeza, día 28 de abril. ¡Vota! Y vota, ¡pum! ¡Muchas gracias! ¡Vota! ¡Vota! ¡Vota!